En la Comunidad Valenciana tienen que afrontar un importante problema de gestión de residuos que se acumulan en las calles y en las afueras de los pueblos, los innumerables objetos que ha dejado de por medio esta trágica dana. Para explicarnos cómo se puede gestionar ahora este problema de forma responsable, hemos invitado a Javier Clemente, es ambientólogo especialista en gestión sostenible de residuos y creador de contenido en educación ambiental. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿y qué hacemos con todos estos residuos? ¿Qué consejo podemos dar? De momento se han apartado de las vías principales, pero a lo mejor están a las afueras de esos pueblos, ¿no? Y son montones de basuras que pueden provocar epidemias. Pues sí, así es. Una de las cuestiones principales que hay que hacer ahora en la actuación es retirar todas esas miles de toneladas de residuos que se acumulan en calles, casas, garajes, etcétera, para evitar problemas a la salud y, por supuesto, también al medio ambiente. Entonces, hay un montón de residuos mezclados, hay vehículos fuera de uso, hay residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, enseres, toneladas de lodo, residuos orgánicos, vegetales... Todo eso hay que retirarlo cuanto antes en esta situación de emergencia extraordinaria y gestionarlo de la mejor manera posible para evitar daños a la salud y al medio ambiente. Entonces, lo prioritario es retirarlo de las calles, llevarlo a unas campas habilitadas y desde ahí luego gestionarlo de la mejor manera posible dentro de lo que cabe en esta situación sobrevenida. Claro, lo que pasa es que esto es importante, ¿no? Está todo mezclado. Lógicamente, no podemos pedir a los damnificados que encima de retirar todo lo que están retirando lo clasifiquen, ¿no? Pero esto hay que hacerlo, ¿no? Esa clasificación del tipo de basura. Por ejemplo, no sé, hablabas de electrodomésticos, están mezclados con madera, con plástico, etcétera, ¿no? Sí, así es. En condiciones normales, esta situación o esta separación se realiza en origen. Pero en una situación de emergencia como esta, es tal la cantidad de residuos que no es factible ni viable hacerlo, al menos de momento. Cuando vaya bajando la cantidad de residuos a retirar, pues lo lógico y lo normal sería separar esos residuos ya en origen. Pero para que nos hagamos una idea, en un solo día, en una sola jornada, se han llegado a retirar más residuos de lo que genera la ciudad de Valencia en un solo año. O sea que la cantidad es brutal. Madre mía, claro, de todo, no sé qué es lo que más preocupa. Imagino, a lo mejor estoy equivocada, los restos orgánicos, ¿no? De cara a esas epidemias, no sé, desde comida que hubiera en los domicilios, comida congelada, también hay algunos animales muertos que ha dejado, por ejemplo, la dana. Y claro, todo esto hay que darle un tratamiento especial para evitar también esas enfermedades, ¿no? Hablaba la gente del olor, del hedor, también de todo ese lodo mezclado con restos biológicos, ¿no? Así es. Y es que los residuos son un vector de transmisión y proliferación de enfermedades, por lo tanto hay que gestionarlo de la manera más eficiente y rápida posible para evitar problemas de salud pública. Y hay mezclado todo tipo de residuos, si bien tal vez los que más preocupan pueden ser los que comentas, también hay residuos peligrosos como vehículos fuera de uso, diferentes sustancias tóxicas y químicas que se utilicen en industrias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y esto hay que tratar de gestionarlo de la mejor manera posible para evitar que lleguen a sitios donde no deberían estar y puedan causar un mal mayor. Claro, no olvidemos también que igual que veíamos las cantarillas que estaban desbordadas, colapsadas, lo mismo ocurre también con los vertederos, con esos depósitos de vehículos, etc., porque ha sido toda una locura. Oye, Javier, ¿qué impacto medioambiental puede llegar a tener este desastre? Pues la verdad es que puede tener muchos impactos ambientales, desde contaminación de las aguas, contaminación del suelo, hay muchas sustancias químicas, tóxicas y peligrosas que están circulando por las aguas y que se pueden llegar a infiltrar a los acuíferos, llegar al mar, llegar a la albufera, y eso a corto, medio y largo plazo puede ocasionar diferentes problemas ambientales por diferentes sustancias que pueda contener toda esa agua, todos esos residuos como pueden ser, por ejemplo, metales pesados. Javier Clemente, ambientólogo especialista en gestión sostenible de residuos. Gracias, ojalá no tengamos que hablar más, pero me temo que sí, sobre este caso de Valencia en concreto. Gracias, Javier. Gracias, buen día.